El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas que palpitan en el corazón de nuestra tierra. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el mono cadulla. Andanzas en el canto andariego por Manzanares, departamento de Caldas. Se topa con historias que hacen referencia de cuando este territorio era el lugar de descanso predilecto para los arrieros que en estenuantes travesías en el camino a Onda, Medellín, Salamina o Aguadas, se detenían en este paraje para reponer energías, para alimentarse, degustando la mazamorra tradicional antioqueña de Doña Bertilda Villa, o bien para alivar el famoso aguardiente amarillo de Manzanares. A tiempos aquellos donde poetas y tifles hacían homenaje fiestero a la flor. A tiempos de cantos alegres a la vida, al amor, de recios gritos de vaquería, de faenas arrieras que hoy sirven para evocar y amenizar el reencuentro familiar del pueblo manzanareño. Aunque el tiempo ha pasado desde que se inventaron los carros y se construyeron las carreteras que hicieron olvidar las tropas arrieras de antaño, y pese a todo esto, el espíritu viajero de la diáspora de soñadores sigue vigente en el adiestrador de caballos, en el amor de los manzanareños por los atuendos, aperos y arreos de la riería. Es como si fuera un homenaje a ese espíritu indomable que se niega a desaparecer de estas montañas merdosas que adornan sus bruscas pendientes con fértiles sembrados tropicales y suculentos pastizales que dan sustento a una importante ganadería en el alto oriente de Caldas. Al aroma del grano escarlata de manzanares se suma un pasado del aguardiente color amarillo hecho con ingenio regional y el zumo de la caña gorobeta que crecen bajo el sol y sobre las ariscas montañas de la cordillera central. Una invención que ha quedado en el trasfondo del tiempo y del cual los abuelos de Caldas añoran el buquete y el tono característico que ameniza por varias décadas los más encopetados festejos del entorno cafetero al interior de Colombia. Como cualquier pueblo cafetero que se respete, manzanares reemplaza las recuas de bestias y muladas por una flota mecánica de yigüilis, orejeperro o estralargos que transportan el progreso desde los centros urbanos y recoge los productos del campo de los lugares más difíciles de la topografía rural hasta las cabeceras municipales. Es como una estampa que da identidad a un pueblo arriero emplazado en la parte más alta de las costumbres andinas de la nación colombiana. A lo anterior se agrega el gusto de los lugareños por la música cantinera o de despecho que atrae tanto a campesinos como a recolectores de café en una especie de fuga temporal cada ocho días para alejarse un poco de la rudeza y del agobio tradicional que les genera las labores de estas laderas cafeteras. Bueno, sigamos aquí en Manzanares disfrutando en nuestras andanzas de todo lo que se vive aquí en este bello municipio. ¡Vamos, pues! Pues sí, hombre, mi otro hombre, vean, mi intención es invertir lo que hay en este bolso, ¿entiendes? Y echarle, pues, para adelante este negocio que tengo pensado. Porque, hombre, me toco yo a pensar francamente. Tengo un amigo, pues, que no hace sino soñar y soñar y ninguno lo hace realidad. Yo sí voy a hacer realidad eso. Bueno, ¿y qué piensas comprar, pues, no, Pedro? Comprar y poner lo que tengo que colocar acá. Y poner un negocio aquí como una tienda agropecuaria donde uno pueda rebuscarse la vida donde el campesino esté satisfecho con todo lo que le pienso meter yo a eso, hombre. Una tienda agropecuaria aquí la podemos colocar o la podemos gestionar para vender de todo, don Pedro. Vea, hombre, yo es que yo sueño con ponerle a eso tienda agropecuaria Pedrojetas y vos, ¿no? Y entonces, mejor dicho, que el campesino, cuando llegue, diga de una vez, este es el lugar donde yo necesito. Sí, donde encuentre de todo. Sí, señor. Ahí podemos vender gallinitas, pollos, concentrados por animales, sales mineralizadas, droga veterinaria, vacunas. Oiga, hombre, y eso, hasta eso le podemos meter ahí una ventica de agua de vetas. Y también podemos vender el agüita que usted dice. Exacto, entonces, hombre, si es que venden agua de aloe y no sé qué cobra, pues, ¿por qué no vendemos agua de vetas, hombre? ¿Ah? Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Sí, señor. Y aquí me topo con uno de los verdaderos arrieros de esta zona que cogía esas mulas. No como los de ahorita que son de motor, sino de cuatro patas y una cola y otra cosa que no se puede decir, que usted llevaba por los caminos cargada con qué? Con papa. ¿Y qué? ¿Desde dónde? De Marulanda a Majanades. Sí, ¿y ese recorrido en cuántas horas lo hacía? Cuatro horas y media, cinco. ¿Pero solamente cargaba papa o también otras cosas? De Maranades para Marulanda a Panela. Sí. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue hace 45 años. ¿Y era por caminos de... no era muy duro? Sí, ¿cómo que era duro? ¿Ah? Y llegaron a una parte donde quedaban las mulas pegadas del barro. ¿Ve esta? Pegadas, tiradas en el suelo. ¿Y tuviste así una experiencia como dura? ¿Como cuál? Me tocó rascar. Una vez llegué, me pude reventar una mula y encontré siete mulas acostadas en el barro. ¿Cómo así? ¿Ya atendidas con toda la carga? Ya se pueden salir de allá. ¿Y entonces qué hicisteis? Les tumbé la carga, le arrimé, le quedé, como yo siempre tenía fuerza, entonces le quedaba el quinchón, le botaba la carga, sacaba la mula y después sacaba la carga. Y volví, se las montaba yo solo. ¿Cuándo esas mulas te sacaban la rabia? ¿Hasta también arriabas madres? De pronto decía... ¿Y cuántas mulas arriabas? Diez, once, diez, once. Bueno, ¿y no te tocó en época o algún antepasado llevar el aguardientico en esas... ¿Cómo era que llamaban...? Unas... barriles. ¿En los barriles? Sí. A mí no me tocó, le tocó al suegro mío, sí le tocó, éramos primos hermanos. Hay una cosa, una palabra, cañuela, ¿cómo es? Javihuela, ¿cómo es? Que le ponían a las mulas para cargar. A parihuela. A parihuela, ¿qué era eso? Es una carga de... con dos... en dos mulas, con dos guagas, la una adelante y la otra atrás y la carga en el medio. Y eso no es muy difícil, una echando para adelante y jalando a la otra. Toda mula no sirve, es escarra la mula, que tiene que ser muy mansita y muy noble y muy huérruda. Sí. Porque la que hace el trabajo es la de adelante y la de atrás le queda más duro, no tiene que trabajar tanto, pero le queda muy duro, porque la de atrás no ve para dónde va. Ajá. Bueno, y ahorita que tenés todas estas mulas, estos caballos, ¿qué haces? Ah, montar en ellos. ¿Pero sos... ya arrié o ya lo dejaste? No, ya no arrié. Entonces, ¿qué sos ahorita? ¿Cómo se define? Ahora, arrendador de este... O sea, las alquilas. Montar, montador. Eso. Ah, no, es que arrendador y montador. Esos que las preparan para que sepan andar bien. Y alguno de los hijos suyos... Es una de las cosas muy claras del caballista. ¿Qué? Es... arrendador es una cosa, amansador es otra, el chalán es otra. Ah, el chalán es el que la monta. El que ya la monta cuando están arregladas. Venga, niño, hágame el favor porque veo que este niño es nietecito suyo. Venga pa' acá, mijo. Oiga, y usted en esa mula, ¿desde qué edad montas? Desde los cuatro años. ¿Cuatro años? No me digas. ¿Y a esa mula no le da mucho miedo montarse en ella? No. ¿Usted mismo le montas la silla? Sí, señor. ¿Y ha participado por ahí en cosas? Sí, señor. Sí. ¿Y qué tal cómo es montar en mula? Yo no he montado sino en mula de esas de llantas que tiene como 32. Pero en esa me da miedo. ¿Qué me ha dicho usted? ¿Que me ha montado en esa o qué? Sí, sí, que lo monté. Ay, mulero este muchacho. En estas bestias tan bonitas que tiene aquí el arrendador, don... don Cecil. Don Carlos Cecil. El nombre, el apodo Chilo Jaramillo. Chilo Jaramillo. Muchas gracias, pues, mi don. Hombre, entonces, de manera, pues, que este es el cumis, ¿no? Sí, señor. Es la forma de yo prepararme. Oiga, mi don, qué cosa tan buena, hombre. Pues, ojalá le haya gustado. Eh, a ver, María, que gracia, hombre. Y yo llegué un día a día, hombre, pero vea, hombre, no sabe esa cosa. Que si yo hubiera sabido que usted preparaba este cumis tan bueno como tan especial, hombre. Francamente, yo no me hubiera pedido ese tinticón. Sin embargo, me lo voy a ir tomando lentico mientras vamos a estar conversando. ¿Usted hace mucho tiempo que fabrica estos cosas? Sí, pero hace por ahí 50 años que fabrica. O sea, que hace 50 años usted cortó la leche para hacer esto. Sí, señor. Desde que estaba en la finca, yo tenía, yo nací en una finca aquí, cerca de Manzanares. Ah, y eso hace que sí. Estoy yendo para Marulanda. Y ya vendí a cumis y después me vine para acá hace muchos años y he tenido aquí un negocio. ¿No le falta pues la venta? No le falta todos los días. Es un negocio muy tradicional también. Aquí se puede escuchar musiquita vieja, muy buena. Aquí. Es un lugar, un rinconcito muy bueno para escuchar música. Y el cumis aquí es el mejor del oriente de Caldas. ¿Puedo dar fe? Toda la gente venía aquí. Ah, no, pues bendito sea mi Dios. ¿Cómo se llama aquí, hombre? ¿Cómo es? Se llama La Ronda. Ah, La Ronda. La Ronda. La Ronda. La Ronda de la Hiel. Música de la Hiel, muy buena. La Ronda de la Hormiga. Oiga. Sí, pues como nosotros somos como la hormiguita. Sí, sí, sí. Vamos a seguir viniendo aquí todos los minutos días. Oiga, mi Dios. Y como yo pues tengo pues intenciones de poner una ganadería aquí, una, mejor dicho, una hacienda inmensa de esas vainas. Entonces, esto, vaina me ha caído pues bien. Y le voy a garantizar a usted la venta de leche a buen precio y la que me sobre para que inclusive pongamos todos tres locales de estos aquí en Manzanares a vender. Correcto, yo la compro. Sí, señor. Yo la consumo. Yo la compro. Y con eso se mejora el producto. Claro. Más de lo que, más de lo que es. No, y la lechita, usted sabe que la lechita que nosotros vamos a sacar allá por en la... Lechis pescitas en la huelga. De la huelga. Sí, señor. Y no vea pura crema. De terneros grandes. Lo que he indicado es que la leche, para hacer pumis, que los terneros ya estén grandes, ya viejitos. Oiga, es que los terneros también dan leche. Sí, también dan leche. Como agredo. Me están pegando. Lo he recomendado. He recomendado. Ah, ya. Que tengan los terneros ya grandes. Sí, señor. Sí, sí. Ah, ya ahora sí le he entendido. Los terneros de la leche. No, yo, cuando el ternero sea grande. No, Pedro, no, pero que hay que uno mamando, ¿entiendes? Y no que tener... Ah, es para que la... Don Pedro, es que las vacas deben de tener terneros si quieran de dos meses para arriba. Entre más... La leche de esa vaca es la mejor para el pumis. Esa es la mejor. Ya, yo no lo sé. Acá se van a hacer los puentes, ¿entiendes? Oiga, ¿me puede dar un sampes el otro a ver? Bueno, don Pedro. Buenas. Buenas, caballero. ¿Cómo ha estado mi siá? Bien, gracias a usted, señor. Oiga, mi siá, esta casa tan grande y tan bonita debe tener muchos años. Uy, pero Bartos tiene como cien años. ¿Y usted vivís acá? Yo en este momento no vivo, pero nací acá. ¿Nació aquí en esta casa? Sí, señor. Y tan grande es que era un familia, ¿no, no, no, qué? Era... Esto acá era el sacatín. ¿El sacatín? Sí. ¿La fabricaba qué? El aguardiente. ¿Un aguardiente con único diente o qué? No, aquí se fabricaba el aguardiente blanco y el aguardiente amarillo. Ah, el amarillo de manzanares, el famoso. Es el requítimo aguardiente de manzanares. Ah, ¿y usted te acuerda de esa época? Pues no me acuerdo porque a mí aquí me llegaron muy pequeña. Pues yo cuento lo que me contaban mis padres. Sí. Mi papá trabajaba acá, yo sabía fabricar el aguardiente y era arriero. De aquí transportaban el aguardiente para Pensilvania, Marquetalia, Montebonito, Marulanda. Mi señor, ¿y de pronto usted me puede contar otras cositas así como que me interesa saber? Con mucho gusto, caballero. Pues yo en este momento no le puedo informar porque me sacaron de acá muy pequeño. Sí. Pero hay un señor que sí le puede contar toda la historia de este. ¿Quién es? No, él no. El señor de acá, que está acá afuera, el que está leyendo el libro, él sí les cuenta la historia. Qué bueno, ¿será que de pronto no llame el favor? Don Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ¿y usted qué cuenta? Bien, gracias a Dios. ¿Qué más? Qué bueno. Si lo veo con ese libro es porque debe saber muchas cosas interesantes. Y ella me dice que usted sabe lo de aquí del Zacatín. Pues sí, conozco algo del Zacatín porque realmente la historia de esto es única en Caldas. ¿Por qué? Porque aquí nació prácticamente el aguardiente de la licorera de Caldas, el aguardiente amarillo. Y entonces, ¿pero en qué año fue eso y cómo? Resulta que en el siglo antepasado, toda la región estaba con muchos alambiques, entonces el gobierno recogió todos esos alambiques y creó aquí en Manzanares una distribuidora de aguardientes, que fue el famoso aguardiente amarillo. Ese aguardiente amarillo nace prácticamente en 1905, lo tiene el gobierno hasta 1930, en que llega don Juan de Dios. Echeverry fue el que le dio renombre al aguardiente amarillo, por eso Manzanares se hizo famoso. Es que tan bueno, oiga, pero ¿y por qué no siguió pues acá? ¿Esto por qué desapareció? ¿Esto es la industria? La industria aquí estuvo por lo menos por 50 años. Se trata de que en el año 1932, don Juan de Dios Echeverry es nombrado el gerente de la licorera aquí en Manzanares. Sí, señor. Y él estuvo 10 años produciendo el aguardiente y tuvo una pequeña enfermedad, entonces debió regresar, pero le siguieron otros dos gerentes que tuvieron hasta 1952, cuando el gobierno departamental se las lleva para Manizales. Era transportado en mulas por toda la región del oriente, en damajuanas. ¿Qué es eso? Damajuanas era una botella de vidrio donde se envasaba el aguardiente, entonces iban y la vendean en los diferentes estancos por litros. Pero no se transportaba en botellas como hoy en día, sino en damajuanas. Cada damajuana era de 16 litros o 20 litros. Existía la famosa burrita panchita, que la enseñaban a tomar trago y salía eufórica brincando con las damajuanas encima para ir hasta el pueblo, porque el aguardiente no se podía vender en las cantinas, se vendía solamente en los estancos. También hay que recordar que fue famoso el amigo Pizarro, Juan Antonio Arias Gaviria Pizarro, que fue el segundo en obtener la historia de la fórmula del aguardiente. ¿Y esa fórmula se la entregaron a la licorera? Esa fórmula no se la entregaron a la licorera. ¿No? ¿Y usted qué pasó? Esa fórmula murió con ellos porque primero don Juan de Dios Echeverry, al morir, quedó el que le ayudaba y murió Pizarro y hasta ahí llegó la fórmula. Por eso el aguardiente amarillo que produce la licorera no era el mismo aguardiente amarillo que producía el manzanario. Oiga, pues mi doctor, resulta que yo... Este negocio es como de chavos para adelante, pues. Sí, señor. Y ahora en adelante. Perdón, doctora, tiene por aquí una basurita, una cosita, hombre. ¿Quién? A ver si usted me hace un favor y me dice, ¿por casualidad que hay banco este? No, señor. No. Este banco no está aquí, no tiene oficina acá. Pues la varada me pegué, hombre, por Dios, hombre. Pues cómo le parece que yo pensaba sacar un dinerito de ahí, hombre, ahora y vea. Me embalé. Usted por casualidad no tiene de punto que me preste un... ¿Y cuánto sería, don Pedro? ¿Cuánto necesita? Pero, hombre, cómo para empezar y sin molestarlo mucho, por ahí un milloncito de perros. ¡Ja, ja, bendito! Un milloncito de perros no tengo, don Pedro. ¡No! No. No, pero no me alcanza. Pues sí le puedo prestar 500 barras, 500. ¿500 mil pesos? 500 mil pesos, sí. A ver, hombre, que no vamos a hablar. Aquí no hay nada, mijo. Se los presto mañana, si Dios quiere, después de que me paguen en la oficina. Cuente con ellos mañana. Ah, bueno, entonces, ¿ahora qué esperar hasta mañana, pues, hombre? Banco. Banco del sangre es la única cuenta que yo tengo. Y a este señor le voy a sacar hasta la última gota que le queda. Ah, bueno, vámonos, pues, vámonos. Oíste, este carro tan hermoso, Jeep 79, ¿es suyo? Sí, señor, él lo tiene a la orden. Muchas gracias. ¿Este cómo es que lo llaman? Este, un Renegade. Es Renegade. ¿No hay de esos que llaman Jeep, o de ese perro, y cómo es, y esto es a largo? No, señor, ya no, en un tiempo, ya no. ¿Ya no, pero sí han sido así llamados? Sí, sí han sido llamados, sí. Ah, bueno. Y, G-54. ¿Y por qué estos carros? Es que son como más fortunitos que los Jeep, esos Willys y los de Cortico. Sí, señor, esto es como si hubiera una 350. ¿Está? Sí. ¿Pero este tiene el motor original o le montó aquí? No, señor, diésel. ¿Ahí usted tiene ya un motor montado, diésel? Sí, señor, diésel. ¿Y hacia dónde se dirige usted en este carro? Entonces, tenemos 60 rutas. 60 rutas. Entonces, tú tienes 60 veredas. Sí, señor. ¿Aquí en Bancamá? Sí. ¿Verdad? Sí, tiene el alimento. ¿Cuál es así lo más duro? ¿Los más duros? Marulanda, el bosque, la rica y el rancho quemado. ¿Ustedes viajan a Marulanda también? Sí, señor. ¿Cuánto se demora? Tres horas. Tres horas. ¿Por qué? Porque para mucho la carretera es muy mala. Carretera destapada, muy lejos. Sí. A veces derrumbe, hay que bajar por la doble. Ajá. Bueno, ¿qué? ¿Estos carros no se les van a por ahí mucho en el camino? No, señor. Se está preparado. Todo esto mantiene semanalmente. Hoy vamos un día a taller, una semana. Sí. Aquí vengo muchos jipes. ¿De cuántos pueden haber vestos? Por ahora, 50. ¿50? 40 taxis y 15 chivas. ¡Epa! Muchas carreras. Uy, entonces aquí. Esto es muy grande, pues, para llevar tantos al vecino. ¿Qué día son los días de mercado? Sábado y domingo. Oíste, si le montas a estos bultos y todo ahí en el capacete. Ah, sí, señor. Le he hecho 40 bultos, no me lo veo capacete de abono o de cabrera. ¿40 bultos? O para trajeros, 40 para trajeros. ¿Y también hacen carreritas para las veredas? Cuando usted diga. ¿Ve? O para la ciudad. Sí, también los de Cali para la ciudad y estos carros. ¿Hasta dónde ha ido? Cali, Medellín, Bogotá, oye, tú, donde sea. Sí, con Corotus. Oíste, y usted sos, ¿cómo es? ¿Manejador? Sí, pero desde qué edad sos conductor. Ah, llevo 25 años en ese. Oíste, ¿y cómo te dicen acá? Acá me dicen. Tengo varios apodos. Por ejemplo, uno. Ese es el Picao. El Picao, otro. Cartán. ¿Tartán? Oigan, le dicen que está para que toda la gente le diga de horas de adelante. Muchas gracias. Por aquí golpeando. Eh, María, hombre, bendito Dios, yo sigo completamente convencido y tengo la plena seguridad, que la gente de Manzanares es gente amable, gente cordial, gente trabajadora, echada para adelante. Gente que siempre está pendiente del que llega aquí a este pueblo, es que mejor dicho, yo me quedo cortico para darle calificativo a esta gente, vea, no, 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 no sé por dónde más decir cosas de esta gente. Y yo con el cuentecito de que me vine del Sinú, que soy ganadero, ay, 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 Dios mío. Y que tengo de todo, y con el cuentecito de las huevetas, vea, hombre, ni el de las vetas se ha dado cuenta de cuál es el asunto conmigo. Ya toda hora tengo el mono pegado como una garrapata, mejor así me voy a hacer lo que yo quiera. Ánimo, Pedrito, que en estas andanzas son pandalas mismos. Señor, como que se le dañó la chancla, mira, es un zapatero y se le arregla barato, o no le cobra. ¿Dónde? Ve aquí, ve aquí. Qué casualidad, pues, misía, ve a uno por aquí y dañase mi preciso don del zapatero. Y preciso don del zapatero. Bueno, muchas gracias, misía, muy amable. Voy a aprovechar. ¿Si encontraste la hebilla? Sí, señor, una mejor de las que traía usted porque ya estaba muy viejita, ya estaba de cambiarla. Bueno, pero es que uno en esas andanzas se le tiene que acabar alguna cosa, pero que se acabe la hebilla y no lo demás. Y no los zapatos. Oiga. Y si se le acaban aquí, se los hacemos y se los remodelamos. Bueno, mi don, ¿hace cuánto? ¿Que usted trabaja de zapatero? Más o menos, por ahí unos treinta y tres años. Ah, entonces muy reconocido acá. Sí, señor. Y no solo aquí en Manzanares, sino en muchas partes del país. ¿Por qué? ¿También viajas por allá? Sí, claro. ¿A los zapatos a la gente? Claro, la gente que viene a pasear a Manzanares trae los zapatos para que yo los arregle. Entonces, ¿tiene, mejor dicho, usted calidad y reconocimiento? Sí, señor. Bueno, ¿y por qué? A nivel del país. ¿Y por qué esas como colecciones de antigüedades, de cosas ahí que se ven? Ah, no, y cosas no, porque tenemos unos crucifijos muy hermosos. Sí, señor, me gusta coleccionar. Colecciono caperuzas, colecciono cuadros. Entre más vieja sea la cosa, más me gusta. Pero entonces, una situación, ¿por qué no le buscas como un espantecito bien bonito para que no se le vean tan afectufados y le digan, ¿qué haces con esos trevejos? En esas estamos, porque estoy tratando de adecuar el local para colocarlos bien, porque yo los tenía bien organizados. Pero me tocó arreglar esta pared para ir a organizarlos. Pero están muy bonitas. ¿Cuál es la que tenés así como más llamativa y que te guste más? Entre las que más me gustan, tengo una vitrola. De la RCA, Víctor, que tiene aproximadamente unos, ¿qué? Unos 120 años. Oiga, ¿y también hace zapatos? Sí, señor, lo fabrico. ¿Cancla y todo eso? Chancla, zapatos. Entre los zapatos que he hecho, hice un número 48 para una persona que no conseguía zapatos. ¿48 de aquí? Sí, señor. No, de los lados de Marquetalia. ¿Y cómo es de grande un zapato eso? ¿Más o menos por ahí así? Un zapato, sí. ¿Cuánto más o menos? Acuérdese. Por ahí, este tamaño. Yo nunca he visto que un señor se toca una... Porque por aquí hay unas chancletas, aquí hay unas chancletas 44, vean. Sí. ¿44? Póngale por ahí. No, por lo menos todo. Un 48 así. ¿Y acá hasta acá? Sí, y le añadimos para que le quepa la picueca también. ¿Y de qué le cogiste es el oficio? El oficio no, en las andanzas. Sí. En los tiempos de andariego. Ah, ¿y dónde lo aprendiste? Aprendí en Bogotá. Bien, pues. A propósito, Pedro. ¿Qué hubo, pues, hombre? ¿Cómo va la cosa? Ya le tengo tres clientes muy buenos. ¿Tres clientes? Con unas fincas muy buenas, muy buenas con ganadito y todo eso. Bien surtidas, con buenas casas y buenos corrales. Eso es lo que yo necesito, hombre. Y si tienen ganadito, que lo dejen ahí, lo que sea. Inclusive las caritas las pueden dejar hasta amobladas. No, 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 no. Las fincas están bien montadas. Sí, señor. Y se las dan baratas. Como usted es un ganadero, inversionista, entonces las va a conseguir baratas ahí. Claro, hombre. Y va a pagar en efectivo. Hágale, a ver, hágale. ¿Y le ha contado? Estoy pa' eso, hombre. Vea, hombre, es que el problema mío es, usted sabe, pues, lo voy a imaginar. Es que no tengo efectivo por el problema de la tarjeta. No, 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 por eso no se preocupe. Hay uno de ellos que le pueden prestar hasta platica. Ah, bueno. Pues así está, si quiere, vamos ya. Camine, vamos, hombre. Vean las que me metió este hombre. Ya cayó el primero, cayó el segundo. Ahora falta que me caigan esos otros tres. Y soy capaz de enredarlos, que pa' él está Pedro J. No, nunca loficiezan. O yo le da. Y le da.